Bueno, vamos a ver lo que es una progresión aritmética. Les he dicho que voy a ir de adelante para atrás. Voy a escribir la expresión general que es esta. Esta es la conclusión a la que vamos a llegar. Y ahora les voy a ir explicando lo que son las cosas pero para atrás. A1 es el primer término. Es decir, ¿dónde empieza? ¿Dónde empieza? En A1. El primer número de la lista. Y D es la diferencia. Las progresiones aritméticas van saltando. Van saltando un número. Se va sumando un número, se va sumando un número. Y eso se le llama diferencia. ¿Vale? ¿Cuál es la progresión aritmética más simple del mundo? 1, 2, 3, 4, 5... El primer término es 1. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia resta a un término menos el anterior. O sea, 2 menos 1, 1, 3 menos 2, 1, 4 menos 3, 1, 5 menos 4, 1. Van saltando de 1 en 1. ¿Vale? Y ahora vamos a hacer un poquito de magia. Ven Álvaro, dime un número. El 7. Carmen, dime un número. ¿Vale? Esa progresión aritmética va de 6 en 6 y empieza en el 7. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es el primer término? 7, ¿no? El segundo término es 13, el tercero es 19, el cuarto es 25, el quinto es 31, el sexto es el término, el séptimo término. Ahora vamos a ver si esta fórmula que hemos puesto aquí funciona. ¿Ustedes creen que funciona o que no funciona? ¿Tiene que funcionar? Si no estamos haciendo aquí cosas raras. Vamos a ver. AN, que es el término N de una sucesión. Es el primer término, que en esta es 7, más N menos 1, por la diferencia que es 6. A ver si funciona. Vamos a calcular, por ejemplo, el término A4. A4 sería, donde pone N, pongo un 4. Sería 7 más 4 menos 1, por 6. O sea, 7 más 3 por 6, 3 por 6, 18 más 7, 25. 25. O sea que la fórmula funciona. Fijaros que lo que he hecho es hartar 3 veces, 6. He hartado. 6, 6, 6. Y me da 25. ¿Vale? Porque es el cuarto término. Como empiezo en el 1, cada vez lo voy sumando 1. Si salto 3 veces, llego al cuarto término. Pero a mí no me gusta. ¿Cómo está así? A ver, la podéis dejar así, pero yo prefiero hacer esto. Yo prefiero operar. Y me quedaría N por 6, 6N. Y menos 1 por 6, menos 6. O sea que esta progresión sería realmente. 6N más 1. ¿Será verdad o no? A ver, A4 sería... 6 por 4 más 1. 6 por 4 es 24, más 1 es 25. Es lo mismo. Pero para sacar esto, tenéis que hacer esto primero. Y os tenéis que saber esta fórmula. ¿Vale? O, K. Y ahora voy a hacer un ejemplo para atrás. Este es para adelante. O sea, la diferencia es positiva. Pero también puedo hacer una diferencia negativa. Cuando me digáis, borro. ¿Ya? Una cosa que aprendí de un profe es que nos dijo varias veces. ¿Tenéis alguna duda? Podéis parar cuando queráis para preguntar. ¿Tenéis alguna duda? Podéis parar cuando queráis para preguntar. ¿No? ¿No tenéis duda? ¿Sigo? Dime un número grande, Álvaro. Bueno. Vale. 52 me vale. Y dime un número... El que quieras, Carmen. Que te dé la gana. No, chico. Menos de 10. ¿Cómo? Vale. Ahora voy a poner la diferencia negativa. ¿Vale? Entonces la progresión sería así. 52. Le quito 6. 46. Le quito 6. 40. Le quito 6. 34. Le quito 6. 28. Le quito 6. 22. Le quito 6. 16. ¿Vale? Yo te acabo con esto. Me lo como con papa. ¿Qué hago? ¿Qué hago? La formulita. A n. El primer término que es 52. Más n menos 1. Por menos 6. Ojo cuidado que aquí la diferencia es negativa. ¿Será verdad? A 1, a 2, a 3, a 4, a 5, a 6, a 7. ¿Será verdad o no? Vamos a calcular a 5, por ejemplo. A 5 sería 52. Más 5 menos 1. Que es 4 por menos 6. Sería 52 menos 24. 28. Realmente no es solo la cuenta. Realmente sé que es 28 y lo he puesto. Pero os he engañado. Que va, yo no hago las cuentas. Yo me sé ya lo que va de antes. Pero a mí no me gusta así. A mí me gusta más así. 52. Y ahora os he cuidado que esto tiene un menos. Menos 6 por n. Menos 6 n. Menos 6 por menos 1 más 6. Esto sería 58 menos 6 n. Entonces en nuestro caso lo que hemos calculado a 5. Sería 58 menos 6 por 5. 6 por 5 es 30. Sería 28. Efectivamente da lo mismo. Tarea. Quiero que os inventéis 5 y la hagáis. Una con diferencia positiva. Otra con diferencia negativa. Hacéis 5. Y hacéis, por ejemplo, los 7 primeros términos. Y luego calculáis uno cualquiera. A ver si es verdad lo que yo he dicho. Que puede que no sea verdad. Y ahora. No.